Hey tú, hey tú, sí, sí tú, cansado de que tus videos sean malos, no tengan buena calidad y nadie los vea, sí, así es, cansado de todo eso, bueno. Los 5 hacks anteriores que les mostré les ayudé también mucho en el tema de la calidad de video y en este caso nos vamos a centrar un poco más en la calidad del audio, así es, vamos a tener un audio espectacular. Bueno, la cosa que yo les voy a compartir en este hack es que es muy importante también tener en cuenta cuando hacemos videos en la calidad de audio, ¿por qué? Porque recuerden que estamos haciendo contenido audiovisual, audio y visual, o sea que tenemos que tener un equilibrio entre la calidad de video y en la calidad de audio. En este caso, ustedes ahora mismo me están escuchando porque yo estoy grabando directamente desde este micrófono, pero también pueden utilizar otro tipo de micrófonos. Pero es muy importante que tener en cuenta, ¿por qué es muy importante la calidad de audio y de video? Es porque escuchen esto. Ahora mismo estoy grabando yo con el blog que está capturando la cámara, o sea, la cámara está lejos y es el audio real que está sacando la cámara ahora mismo sin ningún micrófono externo. Y ahora es la calidad de audio que estoy teniendo yo directamente desde el micrófono. Es muy importante la calidad de audio y de video porque si tenemos un audio malo, pues lamentablemente la gente no se va a quedar a ver nuestro video. Pero si tenemos una buena calidad de audio, una buena calidad de video, pues va a ser mucho mejor. Bueno, obviamente si nosotros recién estamos empezando, es muy complicado tener esto. Hay que tenerlo en cuenta siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque si tenemos una buena calidad de video, también podemos esforzarnos y comprar equipos para tener una buena calidad de audio. Entonces ahí es donde entra, en este caso, el setup que tengo yo aquí del micrófono y la cámara ya. Y también entra el caso este de los micrófonos para nuestro celular o para nuestra cámara. En este caso, este es un micrófono Shotgun, que es el que tengo yo ahora mismo en mis manos, BOSHA, que ustedes ya van a poder ver el video aquí del unboxing y demás. Y la verdad es que nos mejora mucho porque esto no es muy caro que digamos. Yo lo compré a $1,500 pesos, actualmente no sé cuánto sabrá salir. Pero bueno, nosotros podemos invertir en estas herramientas pequeñitas para que tengamos una mejor calidad de audio en nuestros videos. Es muy importante y además es que en caso de, por ejemplo, en este caso es compatible con mi cámara DSLR y compatible también con mi celular. Y en caso de que nosotros no tengamos mucho dinero para hacer nuestros, para comprarse un micrófono, pues es tan simple como usar nuestros auriculares. En este caso yo tengo acá mis manos libres, mis auriculares de la caja, los que vienen en mi celular. Y bueno, entonces yo me los pongo y ustedes saben que estos vienen con un micrófono. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parar un poco la grabación. Vamos a parar este audio. Ustedes van a ver. Bueno, una vez que conectamos nosotros nuestros auriculares a nuestro celular, activamos el grabador de audio como es en este caso. Y ahora mismo ustedes están escuchando el audio que sale desde mi auricular. O sea, es distinto y es mucho más barato. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la cámara ya y usamos el micrófono de los auriculares y realmente no gastamos mucho dinero. Entonces, eso nos va a ayudar a que tengamos una mejor calidad de audio. Y eso no es todo lo bueno que nos permite tener grabar con esto, sino es que escuchen bien y vean bien realmente como es. Miren donde estoy yo a diferencia de donde estaba recién. Y miren como se me escucha. O sea, se me escucha re, re bien. Se me escucha muy cerquita, como si estuviera al lado prácticamente. Y es más, miren ahora mismo donde estoy y ustedes están viendo que estoy muy lejos de donde yo estaba anteriormente y se me escucha igual de bueno. Entonces, eso es lo bueno también de tener nuestros auriculares de micrófono con nuestro celular. Eso sí, la única pega que le encuentro es que nosotros tenemos que grabar sí o sí, tener una cámara externa para grabar este tipo de audio. Aunque si queremos salir a grabar vlogs, por ejemplo, tengamos un lente aplicado como vieron en el video anterior. Podemos salir a grabar y usar el micrófono de nuestros auriculares para que tengamos una mejor calidad de video cuando estemos blogueando. Así que gente, téngalo muy en cuenta lo que es la calidad de audio para nuestros videos. Otro consejo también muy importante que les quiero dar es que busquen música sin copyright para sus videos. Así es, busquen, por ejemplo, en YouTube hay una librería que se llama Audio Library Plus. Bueno, este truquito es muy importante, ¿por qué? Porque podemos hacer videos sin que tengamos que pagar o hacer algo sobre los derechos de autor que realmente siempre, siempre suenan en el caso de YouTube. Así que bueno, yo realmente les recomiendo que busquen este canal que se llama Audio Library Plus, que está en YouTube, que es lo que nos da la plataforma de YouTube para que nosotros tengamos música sin derechos de autor. Ellos nos dan la licencia de utilizar esa música sin derechos de autor para que nuestros videos tengan buena musicalización, buen audio. Porque recuerden, es muy importante el audio porque estamos haciendo contenido audio-visual, mitad audio, mitad visual. Y para que no tengamos problemas con las músicas que pongamos de fondo en nuestros videos, Audio Library es la solución. Y aparte es que hay que buscar música sin derechos de autor. Por ejemplo, Karen YouTube, música sin derechos de autor, música sin copyright, música royalty free. Para que nosotros podamos utilizarla libremente en nuestros videos. Uno de los consejos también muy importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer contenido audio-visual, y yo realmente se los recomiendo, es que tengamos fondos decorados o fondos limpios. O sea, fondos lindos, digamos de ver. Por ejemplo, en este caso yo tengo acá más o menos un fondo porque yo estoy grabando desde otro tipo de ángulo. Y también podemos tenerlo en cuenta siempre porque eso va a hacer que aparte de que se nos vea bien a nosotros, se vea bien también el fondo. En caso de que hagamos videos ya sea de análisis, de reviews, de maquillaje también puede ser, o de cocina también porque no, es tener y cuidar el fondo de donde vamos a grabar. El fondo de lo que va a salir a nosotros para atrás. Eso es muy importante. También, por ejemplo, en caso de que ustedes hagan vlogs, traten de grabar o tener la zona más linda o lo que nosotros queramos mostrar y que atrás de nosotros se vea bien. Porque realmente es feo que veamos videos donde, por ejemplo, atrás esté todo desordenado, atrás esté todo oscuro, atrás hay animales peleando. La verdad es muy feo eso. Así que a tener en cuenta siempre la calidad y a tener en cuenta siempre lo que tenemos detrás de nosotros porque cuando estamos grabando pues hay que tenerlo siempre presente. Así que ese es otro consejo que también les doy, es otro hack. Sí, sí, ya sé, este hack ya lo dije en el video anterior, pero quiero que lo tengan en claro, gente. Quiero que tengan en claro que es muy importante. En este caso les voy a hablar de la iluminación y en este caso yo tengo una lámpara allá y tengo la ventana de este lado. Aunque ahora no estamos en horario o donde ya se ha oscurecido un poco. La verdad es que hay que tener buena iluminación en nuestros videos siempre. Ya sé, se lo repito mucho, pero tengan buena iluminación, gente. Tengan buena iluminación en sus videos. Este consejo va más que todo para los que hacen vlogs y así es. Salgan a hacer videos fuera de su zona de confort, salgan a hacer videos en el exterior, en cualquier parte, porque ustedes saben, no todos conocemos lo que es el mundo. Entonces, si ustedes salen a grabar y muestran tan solo un poquito de lo que hay en este planeta Tierra. Así que este es mi último consejo, es que hagan videos fuera de su zona de confort, que salgan al mundo exterior para grabar sus videos. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, comentar y compartir porque siempre se agradece. Aquí terminamos la parte número 2 sobre consejos para youtubers. Así que los dejo porque probablemente se venga una tercera parte. Así que nada, mi nombre es Axel, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.